Música Pues que empiezo a sentir cosas por... Por otras. Nunca me había sentido atraída por una. No me lo había planteado. Miedo de la situación. De enamorarse. El amor son emociones. Y yo solamente quiero verlo. Siéntate a mi lado si te apetece. No sé cómo comparar eso. Para que ni siquiera pensemos que existes la opción. Me gustas, pero... Algo tan bonito no puede ser malo, pues digálo. Él es un hombre realmente adicta, algo que me abunda. Y eso me gusta. Yo no me interesa tanto que tú. Carlota, por favor, tenemos que hablar. Espera, no te vayas. Carlota, tenemos una... Yo no tiene nada que hablar con vosotros, ¿verdad? ¿De qué acuerda hablaba tu padre? Llamaré a la comisaría. Me ha sacado de la cárcel a cambio de volver a casa, ¿verdad? Lo que importa es el ahora. Y ahora somos felices. ¿Cin-Cin? ¿Cin-Cin-Cin? El problema es que yo no sé qué me pasa a mí. No sabes lo que te pasa. El problema es que yo no sé qué me pasa a mí. Gracias por ver el video